Hola amigos, les damos la bienvenida a un nuevo video MUE. En este caso vamos a conversar en relación al virus Zika y su implicancia epidemiológica y desde el servicio de urgencia, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. El virus Zika es un tema que actualmente lo escuchamos en las noticias, lo leemos en los periódicos y toda la gente está nuevamente con una alarma y un pánico epidemiológico. Lo primero que les quiero recordar es que el nombre del virus Zika proviene del bosque Zika, que está ubicado en Uganda. ¿Por qué usar este nombre? Porque en 1947 se describió la presencia por primera vez del virus Zika y su reservorio son los monos que habitaban en esta zona. Los mosquitos, al picarlos, se enfermaban con el virus y lo podían transmitir a otros hasta que finalmente se produjo la transmisión a los seres humanos. Por lo tanto, a pesar de que estamos recién escuchando en las noticias y en los medios la existencia de este virus, es un virus que ya tiene más de 50 años de existencia desde el punto de vista científico. En relación al virus, es un virus de la familia de los flavivirus, que básicamente para nosotros lo más importante de saber es que es muy parecido a otros virus que transmiten los mosquitos. Es muy similar al dengue, es muy similar a la fiebre amarilla en su estructura y al virus West Nile. Por lo tanto, es un virus que vive poco tiempo en el medio ambiente, que tiene forma de cápsula y que específicamente contra estos virus no existe un tratamiento específico. Significa esto que siempre la terapia es de soporte mientras el cuerpo se encarga de controlar la infección. Eso es todo lo que necesitamos saber hasta este momento en relación al virus. El segundo punto importante que aparece acá es el Aedes aegypti. ¿Por qué el Aedes aegypti es importante? Porque este mosquito es el vector del virus. ¿Qué significa esto? Es el individuo que produce la transmisión del virus. Este virus no se transmite ni por secreciones respiratorias, ni por contacto con otras personas, ni por el aire. Sino que al morder, al picar el mosquito a una persona, este mosquito infectado, inyecta, inocula el virus y la persona se enferma. Por lo tanto, este individuo es el responsable de la transmisión. ¿Por qué es importante? Porque este mosquito no solamente transmite el virus Zika, sino que el mismo mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, la fibra amarilla y el chikungunya. Por lo tanto, no es un mosquito específico y es un enemigo que hace tiempo que estamos luchando para contener el dengue y la fibra amarilla, pero que actualmente nos acarrea este nuevo problema. ¿Dónde se extiende y dónde hay casos autóctonos de virus Zika? En todos los lugares en que hay este mosquito existente, es posible tener casos autóctonos. Hasta el momento, tenemos México en casi toda Latinoamérica, excepto Chile, no hemos tenido casos autóctonos. Hay zonas de Nigeria, zonas de Asia. Por lo tanto, es un virus que tiene extensión a nivel mundial y que su extensión a nivel mundial, como les comentaba, no tiene que ver con el virus principalmente, sino que con la presencia del mosquito Aedes aegypti. En Chile, hasta el momento, no hemos tenido casos y no tenemos casos autóctonos. Y ojo que recuerden esto, un caso autóctono no es lo mismo que un paciente enfermo. Un caso autóctono es un individuo que está en una zona geográfica, que sin haber cambiado de zona geográfica, contrae la enfermedad. Por lo tanto, un mosquito que viva en esa área tiene que estar enfermo. Es distinto cuando yo voy a Brasil y vuelvo a Chile enfermo, que no tiene mayor trascendencia, porque fui a una zona donde hay mosquitos enfermos. En Chile no los hay. Por lo tanto, en el momento que tengamos un caso autóctono, es el momento en que significa que el virus llegó a nuestro país, pero tiene que haber llegado junto con el mosquito. Enfermarse en otras zonas, llevar cuentos y recuentos de cuánta gente ha viajado desde Brasil o de otros países de Latinoamérica a Chile enfermo con virus Zika, no tiene ninguna trascendencia epidemiológica. Lo único importante es asegurarse de que todos los casos sean casos importados y personas que viajaron a zonas con presencia de mosquito y virus Zika. Si tenemos un caso autóctono, tenemos un problema. En relación al vector y qué significa el vector, el vector es el individuo que transmite el virus. Y en este caso, todos los casos, el vector es el mosquito, excepto en un escenario muy específico que lo vamos a conversar más adelante. Pero el mosquito es el individuo que transmite y hasta cierto punto actúa como reservorio transitorio del virus. ¿Cómo funciona esto? Básicamente lo que tenemos es una persona enferma. Y como ya conversamos, año 47 eran gorilas enfermos. Pero básicamente tenemos una persona enferma de la enfermedad producida por el virus Zika. Y esta persona va a tener el cuadro clínico compatible. Y mientras tenga fiebre, hay presencia del virus en su sangre. Por lo tanto, este individuo enfermo es mordido por un mosquito sano, un Aedes aegypti, que no tiene virus Zika dando vuelta en su tracto digestivo. Al morder a esta persona enferma, el mosquito, el mosquito pasa a ser portador del virus Zika. Significa esto de que su tracto digestivo estaba limpio, tomó sangre de una persona enferma y su tracto digestivo ahora está contaminado por virus Zika. El mosquito sigue haciendo su vida normal, no marca ninguna diferencia ni problema para él. Pero este mosquito, al morder, al picar a una persona sana, inocula el virus Zika en esta persona sana. ¿Qué va a ocurrir con esta persona? A los 5 o 7 días va a convertirse nuevamente en una persona enferma. Y esa persona enferma puede ser mordida por otros mosquitos sanos y se mantiene el ciclo. Y esa es la forma en que circula el virus. Por lo tanto, si desaparecemos los mosquitos, cortamos la transmisión de este virus. Y ese es nuestro principal enfrentamiento. El problema no es el virus en sí, el problema es el vector, el problema es el mosquito que transmite este virus y es contra él donde tenemos que enfocar nuestro principal punto de ataque. Como lo controlamos, básicamente este mosquito tiene un ciclo en el cual pone sus huevos en agua limpia estancada. ¿Qué significa esto? Esto no es un tranque que está con agua turbia o agua en circulación. Son zonas urbanas o hasta cierto punto semiurbanas en la cual queda agua limpia estancada. El mosquito llega a esta agua limpia, coloca sus huevos en esta agua y a los 7 a 10 días estos huevos eclosionan y obtenemos nuevos mosquitos y se va reproduciendo y manteniendo el ciclo. Algunos ejemplos de agua limpia estancada son los maceteros, son las canaletas, son neumáticos o tarros que queden con agua en el fondo, que como les digo, no es agua que tenga que estar en descomposición. Es agua limpia, pero que al estar sin movilizarse, permite que el mosquito ponga sus huevos y estos posteriormente generan nuevos mosquitos. Esto es una de las intervenciones importantes. No basta con echar insecticida, no basta con evitar que nos pique el mosquito, tenemos que controlar la cantidad de mosquitos presentes y esta intervención es la que se está haciendo en todas las zonas donde hay presencia de Aedes aegypti. En nuestro caso, en Chile continental, no tenemos el mosquito presente, por lo tanto, las barreras sanitarias en el norte del país y la cordillera por el lado continental nos protegen de la llegada de este mosquito. Pero a pesar de eso, no tenemos que bajar las barreras porque fácilmente, por algún error, puede ingresar este mosquito y empezar a reproducirse y generar una nueva alerta sanitaria. En relación al cuadro clínico, todo parte por la picadura del mosquito infectado. Siempre ese es el inicio de la enfermedad en todos los pacientes. Entre 5 a 7 días hasta 14 se cita, es el periodo de incubación, es el tiempo que se demora el virus en reproducirse y generar la viremia, empezar a circular por el torrente sanguíneo. El 80% de los pacientes picados por un mosquito infectado por virus Zika van a ser un cuadro clínico asintomático, o sea, no van a presentar ninguna evidencia clínica de enfermedad por virus Zika. Solamente el 20% de ellos va a ser un cuadro clínico asintomático, por lo tanto, es lo menos frecuente. Y de estos, casi la totalidad de los pacientes tienen un curso benigno. Van a tener todos los síntomas de la enfermedad por Zika, pero en general no hay mortalidad ni complicaciones significativas para el paciente enfermo. ¿Cuál es la definición que utilizaremos en Chile de caso probable de virus Zika? Esta definición implica tener una persona que haya viajado a un país o zona con circulación de virus Zika en los últimos 10 días. Si la persona no ha salido del país, si la persona viajó pero no estuvo en una zona con circulación de virus Zika, no puede ser un caso probable. Si el tiempo en que viajó es mayor a 10 días, tampoco porque ya pasó el periodo de incubación del virus y el paciente debería haber presentado síntomas. Por lo tanto, el primer requisito es un individuo que salió del país y se arriesgó a exponerse al virus Zika. Pero no basta solamente con haber viajado, sino que tengo que cumplir otros tres requisitos para ser definido como caso probable por la normativa del Ministerio de Salud. El primero es que tengo que tener fiebre menor de 38.5 y que a pesar de que la definición dice fiebre menor de 38.5, en general la enfermedad por virus Zika es un cuadro que da fiebre y es fiebre persistente. Son 3 o 4 días de fiebre que responde parcialmente a los antipiréticos y que a diferencia de la malaria no llega a los 40 grados, sino que queda cercano a los 38.5. Tiene que haber fiebre demostrada y habitualmente no es me sentí enfermo, sino que es fiebre. Segundo, tiene que haber un exantema macropapular difuso que apareció durante el curso de la enfermedad, que en general es concomitante a la fiebre. El paciente empieza con los síntomas, hace fiebre 38.5 y aparece este exantema difuso que puede no ser puriginoso, pero que acompaña a la fiebre. Y el tercer punto que debe estar presente es que deberían haber dos o más de los siguientes síntomas. Hiperemia conjuntival, artralgias o mialgias, edema de manos y pies y dolor de cabeza, de los cuales lo más constante en el virus Zika es la inyección conjuntival y los dolores musculares y artralgias importantes. La mayor parte de los pacientes van a presentar estos dos síntomas. Por lo tanto, repaso, un caso probable de Zika en Chile continental es un individuo que viajó a una zona de circulación de virus Zika en los últimos 10 días y que además tiene fiebre cercana a 38.5, un exantema de la máculopapular y síntomas sistémicos. Si no están estos cuatro puntos presentes, el individuo no es un caso probable. Si están los cuatro pacientes, se considera un caso probable de enfermedad por virus Zika. El segundo punto, posteriormente a establecer que es un caso probable, es qué hacer con un caso probable. El primer escenario que nos vamos a encontrar es el paciente que cumple la definición de un caso probable de virus Zika, pero que se encuentra clínicamente bien. Tiene un cuadro clínico leve, el paciente se está enfermo, pero se ve bien y está en condiciones de ser enviado a su domicilio. ¿Qué hacer con este individuo? Tal como lo dice el caso leve, tiene que irse a su casa. No es necesario dejarlo hospitalizado, no es necesario hacer algo especial con este individuo, ya que no requiere aislamiento, ni respiratorio, ni digestivo, solamente tiene que irse tranquilo a su casa. Necesita manejo sintomático, medicamentos para los dolores musculares, para la fiebre, harto líquido y reposo, y no requiere un estudio específico. A pesar de que sea un caso probable de virus Zika, el cuadro clínico leve no requiere serología confirmatoria, y esto lo indica el Ministerio de Salud, ya que el ISP no realiza muestras y no hace estudios de los pacientes con cuadros clínicos leves desde el punto de vista epidemiológico. Por lo tanto, este individuo solo requiere decirle, sabes, tú probablemente tengas una enfermedad por virus Zika, pero están buenas condiciones, no tenemos un tratamiento específico, tienes que irte a tu casa a descansar con algunos medicamentos, y de aquí a 5 o 7 días vas a estar sano y puedes hacer tu vida normal. Si requiere notificación al Ministerio de Salud, ¿y por qué? Porque a pesar de que no confirmemos la presencia de virus Zika en la sangre de este paciente, hay que hacer un seguimiento epidemiológico para ver la evolución de este cuadro clínico. Pero recuerden el caso probable, clínicamente leve, se va a su casa y no requiere serología específica o PCR de virus Zika. Un segundo caso posible, caso probable que nos encontremos, es aquel que sí, está enfermo. Es un paciente que no se ve bien, que tiene un cuadro clínico grave y que estoy pensando en dejarlo hospitalizado para su manejo específico. Ese individuo requiere ingresar a una inedidad de paciente crítico o a un médico quirúrgico según amerite la gravedad del cuadro clínico. Y recuerden que la mayor parte de los pacientes con enfermedad por virus Zika no hacen un cuadro clínico grave. Por lo tanto, estos pacientes requieren terapia de soporte, no tengo tratamiento específico y requieren en forma activa y dirigida buscar otras causas para el cuadro clínico del paciente. Recuerden que tenemos la fibra amarilla, el West Nile, el dengue, que sí son enfermedades que con mayor frecuencia producen cuadros clínicos graves. Este individuo, el caso probable, grave, ¿qué significa eso? Grave, que solo requiere hospitalización, basta con hospitalizarlo para catalogarlo de grave, sí requiere estudio específico y tiene que realizarse una PCR de virus Zika dentro de los 7 a 10 días de iniciado el cuadro clínico. Esta PCR la realiza en forma gratuita el Ministerio de Salud enviando las muestras con notificación inmediata para que sean tramitadas. Recuerden que como es una PCR requiere de la presencia del virus en la sangre. Si el individuo ya se mejoró, no tiene fiebre y pasaron más de 10 días desde que partió el cuadro clínico, la PCR va a ser negativa porque el virus ya no está circulando en ese paciente. Por lo tanto, no pierdan recursos ni tiempo en exámenes inútiles. Solo el caso probable, grave, requiere PCR de virus Zika y la realiza el Ministerio de Salud posterior a la notificación inmediata en el formulario correspondiente. Un tercer caso probable es aquella paciente que tiene un cuadro leve pero que está embarazada. Y por qué esta paciente es importante, porque sabemos, y les vamos a conversar esto, que es la evidencia que relaciona al virus Zika con una malformación corgénita que es la microcefalia. Por lo tanto, este es un grupo especialmente sensible de pacientes que necesita, si tiene un cuadro clínico leve, básicamente seguimiento estricto por su obstetra con oncografías ginecológicas para ver la evolución de su embarazo y en relación al cuadro clínico cursando manejo sintomático, hidratación, reposo y medicamentos para la fiebre que en una embarazada es paracetamol. Esta paciente sí requiere enviar una muestra al Instituto de Salud Pública, al Ministerio de Salud, si tiene menos de 5 días desde el inicio del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque en ese periodo es cuando la PCR para detectar virus Zika tiene su mayor rendimiento. Si el cuadro clínico tiene más de 6 días desde que se inició nuestro encuentro con la paciente, no tiene sentido y no tiene mayor utilidad enviar la PCR al Instituto de Salud Pública y esa paciente solo requiere notificación al Ministerio de Salud y un control estricto por su obstetra. ¿Por qué aparece el tema de la embarazada específicamente en este virus? Y tiene que ver por la aparición de esta malformación congénita que es la microcefalia. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento de la circunferencia cráneana está bajo dos o tres desviaciones estándar de lo que uno espera para la edad y talla de ese paciente. Por lo tanto, algo ocurrió durante el desarrollo embrionario que generó esta malformación congénita. ¿Por qué apareció esto como tema? Porque en Brasil aumentó en forma significativa el contagio y la prevalencia de enfermedad por virus Zika. Y lo que vieron varios reportes en Brasil fue que los médicos empezaron a notar un aumento en la presencia de casos de microcefalia. Por lo tanto, el siguiente paso fue hacer una evaluación epidemiológica y ver qué estaba ocurriendo. ¿Y qué sabíamos hasta ese momento? Que la estadística habitual de Brasil era de que uno por cada 10.000 nacidos vivos presentaba microcefalia. Pero, después de este brote de virus Zika y el aumento de la circulación del virus Zika, la prevalencia de microcefalia aumentó de 20 por cada 10.000 nacidos vivos. Esto es un aumento epidemiológicamente significativo. Es 20 veces el estatus basal de microcefalia que tenía Brasil. Por lo tanto, se trató de determinar rápidamente la causa de este aumento en la prevalencia de microcefalia y se pudo establecer una correlación entre la enfermedad por virus Zika y este aumento de los casos de microcefalia. Por lo tanto, se activaron todas las alarmas porque este virus ya dejó de ser un problema desde el punto de vista solamente sintomático. La gente se enfermaba, no le pasaba nada grave, lo contagiaba el mosquito que siempre había estado dando vuelta, por lo tanto, no era un mayor problema. Pero, esta malformación congénita sí pasó a ser un problema de salud pública relevante. Por lo tanto, acá es donde aparecen las intervenciones y en este momento es cuando el virus Zika se torna en un virus famoso y aparece en todos lados. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que nos gustaría saber es el riesgo. ¿Y qué significa esto? El riesgo de una mujer embarazada de tener microcefalia si se contagia de enfermedad por virus Zika mientras cursa su embarazo. Solo sabemos que hay una asociación epidemiológica entre la presencia del virus Zika y microcefalia, que está demostrado porque en estas embarazadas pudieron demostrar presencia del virus Zika en el líquido amniótico. Pero no tenemos la respuesta y no le podemos decir a una embarazada que se enferma por virus Zika cuál es su riesgo individual de que su hijo tenga una microcefalia. Ese dato aún lo desconocemos. Solamente sabemos que aumentó la prevalencia de microcefalia, sabemos que esto está relacionado con la prevalencia de virus Zika, pero no sabemos cuál es el riesgo individual de una madre embarazada, en qué momento del embarazo y cuánto aumenta la probabilidad para esa persona individual de microcefalia. Sí sabemos que las embarazadas deberían evitar viajar a las zonas afectadas, porque independiente que no les podemos decir exactamente cuántas veces aumenta el riesgo si se enferman, sí sabemos que durante las primeras etapas de la gestación significa esto que dentro de las primeras 20 semanas de su embarazo están en una fase especialmente sensible a cualquier estímulo. ¿Qué significa esto? Que estamos en las fases de la formación de los órganos y la definición de qué va a ser este embrión. Por lo tanto, el mayor riesgo en relación a cualquier infección viral está dentro de las primeras 20 semanas de embarazo. La recomendación actual del Ministerio de Salud en Chile y de las entidades internacionales es que estas embarazadas deberían evitar viajar a zonas de riesgo y de presencia de virus Zika. Esto es fácil porque le decimos a las embarazadas que no viajen a estas zonas, pero seguimos teniendo un problema grande que tiene que ver con las personas que viven en las zonas donde el virus Zika es endémico y que van a quedar embarazadas y que probablemente se van a enfermar por virus Zika. Y es por ahí donde está enfocado todo la contención y el control epidemiológico. Por lo tanto, la recomendación es que una embarazada, que si puede evitar viajar a una zona endémica de virus Zika, lo haga por el beneficio de su hijo en formación. Y que si es que se llegara a enfermar de virus Zika, no sabemos exactamente cuál es el riesgo de que su hijo tenga una microcefalia. Sí sabemos que ese riesgo que es pequeño aumenta. Por lo tanto, lo más importante es un seguimiento estricto de su embarazo y estar atento a cualquier complicación y su manejo precoz. En relación al paciente, esto es súper importante. Recuerden que siempre va a ser un individuo que estuvo de viaje en una zona endémica y que 5 a 7 días posterior a la picadura del mosquito, lo que va a ocurrir es que va a ser un cuadro clínico de enfermedad por virus Zika, del cual ya vimos sus componentes. Este individuo, si tiene un cuadro clínico leve, solamente requiere reposo y manejo sintomático. Pero específicamente, le vamos a pedir que evite tener actividad sexual o que tenga actividad sexual con algún método de barrera. ¿Por qué? Porque en los pacientes con enfermedad por virus Zika, se ha demostrado la presencia de este virus en líquido cefalorraquídeo, en sangre y en fluidos corporales como semen o fluidos vaginales. Por lo tanto, una de las vías de contagio es a través de relaciones sexuales. Pero ojo que tiene que ser una persona enferma que esté en ese momento con el virus circulante. Por lo tanto, va a ser un individuo con fiebre, con un exantema maculopopular y que además va a tener síntomas sistémicos. A ese individuo le vamos a pedir que evite tener relaciones sexuales para no contagiar a su pareja o use un método de barrera. Posteriormente, a los 7 a 10 días de evolución del cuadro clínico, el individuo va a empezar a mejorar. ¿Y qué significa esto? Que pasan bruscamente los síntomas y vuelve a estar sano. Ese individuo, en el momento que esté sano 10 días posterior a que partió el cuadro clínico por una enfermedad de virus Zika, está libre de virus Zika. Significa esto que no contagia a ninguna persona y no contagia a ningún mosquito que lo pueda picar. Por lo tanto, se levanta la barrera en relación al contagio de otras personas por vía sexual y ese individuo puede realizar su vida normal, no tiene ninguna secuela y no queda portador de esta enfermedad. Por lo tanto, está sano en lo que se refiere a virus Zika. Isla de Pascua es un destino turístico que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque en Isla de Pascua sí tenemos presencia de mosquito que transmite el virus Zika. Sí tenemos aedes aegypti en Isla de Pascua y este es endémico y está presente y hasta el momento no hemos podido erradicarlo. Por lo tanto, eso explica por qué escuchamos en la tele que existan casos de dengue en Isla de Pascua porque este mosquito es el reservorio del dengue. Pero en Isla de Pascua no tenemos presencia de virus Zika. Por lo tanto, a pesar que esté el mosquito, este mosquito no es capaz de transmitir el virus Zika porque solo lo puede obtener de una persona enferma. Y si no obtenemos personas enfermas de virus Zika en Isla de Pascua, los mosquitos no se van a enfermar y los mosquitos no van a transmitir la enfermedad. Por lo tanto, nuestro principal objetivo en este momento, desde el punto de vista epidemiológico e Isla de Pascua, es evitar que llegue el virus Zika a Isla de Pascua para evitar que los mosquitos que están presentes en Isla de Pascua contraigan esta enfermedad. ¿Quiénes son los que podrían llevar el virus Zika a Isla de Pascua? Los turistas que estuvieron en zonas que sí son endémicas de virus Zika, que son picados por un mosquito enfermo, que viajan a Isla de Pascua y hacen el cuadro clínico de una enfermedad por virus Zika en Isla de Pascua. Al ser picados por un mosquito sano en Isla de Pascua, enferman al mosquito y ese mosquito empieza la transmisión de enfermedad a Isla de Pascua, pasando a convertirse en una enfermedad endémica. Esto aún no ocurre y acá quiero dar un consejo a la autoridad de salud que tengan cuidado. La barrera sanitaria en Isla de Pascua no tiene que ser ver los pacientes que vuelvan a Isla de Pascua y ver si están o no están enfermos. La barrera sanitaria se establece antes. Ningún turista que haya estado en una zona con prevalencia de virus Zika debería viajar a Isla de Pascua sin tener un seguimiento y un control estricto para asegurarse que no lleve el virus Zika a Isla de Pascua. Esto es malo desde el punto de vista turístico, pero llevar el mosquito, no el mosquito que ya está presente, llevar el virus Zika a Isla de Pascua es un problema de salud para las personas locales, ya que el mosquito se va a hacer presente, el virus va a aparecer en Isla de Pascua y finalmente las personas que viven en esa zona, que se van a embarazar en esa zona, tienen mayor riesgo de microcefalia. Así que el control va a los turistas que viajan a Isla de Pascua, no tanto a los que vuelven. Los que vuelven tienen riesgo de dengue, pero no de virus Zika, porque todavía no llega. Ojo con los turistas que entran a Isla de Pascua. Hay que tener barreras sanitarias efectivas para que no lleven el virus Zika. Es verdad que el repelente funciona, pero no es 100% efectivo. El repelente protege a la persona de contraer la enfermedad, pero no protege a la zona geográfica de llevar el virus a la zona. Recuerden, nuestro problema es la microcefalia, que es una enfermedad congénita, que no hay una terapia ni un manejo específico, y que es evitable controlando la presencia del mosquito, y por lo tanto la presencia de enfermedad por virus Zika. Este es un nuevo video MUE, esperamos que les haya sido de utilidad. Se despide Sergio Albizú Contella, del programa Medicina Urgencia, Universidad San Sebastián, Clínica Santa María. Un gusto, nos vemos en el próximo video.